Tengo en mis manos la antología de Hugo de Ardoñobli, que coge la etapa 1963-2017. Es una joya realmente. Acabo de recibirla de parte de un grupo muy estimado del grupo de Ardoñobli, de la periodista Úrsula, que me está entrevistando y me está pidiendo algunas palabras de acogida a esta obra, que de verdad me tiene muy conmigo. Hasta este momento no la he leído, solamente la tengo en un mano, no la he leído, pero me parece que las doscientas y tantas páginas que tienen son una muy buena revelación de lo que el grupo representa sus 52 años, 53 años, 54 años de vida. Y me alegro mucho que esta antología salga precisamente en el momento en que el grupo está siendo una de las instituciones literarias históricas, no solo de nuestra zona. Yo lo digo sin creerme demasiado, que el grupo literario es una expresión literaria representativa de gran parte del país literario. Desde el año 53 hasta el presente año, son varias décadas de poesía que se ha escrito en esta zona, y no hay nadie que haya escrito en Ñugle, en Ñugle en estos cincuenta y extremos de siglo y más, que no haya pasado por el grupo de Ardoñobli. De modo pues que acogirlos en una antología, eso es una actitud también, no solo histórica, sino también de compromiso con el medio en que hemos realizado nuestra labor. Yo felicito al equipo que trabajó en la edición de este libro, donde tiene una gran responsabilidad mi amigo Fernando Regal, y le agradezco la recurrencia que han tenido al poner algunos textos que yo no imaginaba que aparecerían en este libro. Para mí es un regalo muy importante, y para el grupo de Ardoñobli, y para toda la gente que escribe y que aparece en el texto, me parece que es un obsequio notable que hay que hacer. Yo supongo que esto supuso una muy buena labor, no solo de recoger material, sino que también de ordenarlo, y naturalmente lo que indica siempre es que también tiene que haber una capacidad de selección de material. Y los felicito de verdad, y espero que el libro tenga no solo la acogida que merece en la ciudad ciudadana y la provincia y la región, sino que sea un documento que ojalá lo tengan en sus manos muchas instituciones, particularmente en el Santeguina, para que sepan lo que se hace en la provincia. Felicitaciones a la comunidad de Ardoñobli, que hicieron posible esto. Desde luego a Fernando Regal, y Fernando Mey, que lo preside, Fernando Regal, que ayudó a Ernesto, y Mario Suárez, también tengo entendido que ayudó a Ernesto. Y muchas gracias por haber acogido algunos textos que aparecen en algunos de mis libros, que para mí son también textos históricos, como es la carta en que escribí, que me mantuvo prisionero durante un tiempo, en la época de la ciudad de Francia. Muchas gracias por todo. Don Carlos René Bacaste es nuestro presidente ad eternum, y así como él dice que esta antología es un regalo para Chillán, él ha sido un regalo, Don Carlos René ha sido un regalo para Chillán. Así que, Lionel, tú que estás siempre visitando, que transmitele este cariño y este aplauso a Don Carlos René Bacaste. Aplausos. 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 Aplausos.